El fenómeno El fenómeno Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Díaz Rosas y el día de hoy les tengo una entrevista muy especial para mí, que más que entrevista yo creo que se va a convertir como en un homenaje, porque el día de hoy les voy a presentar la historia de Hipapenta para todas las personas que en algún momento han escuchado de este rapero que de repente se hizo súper famoso de aquí Hermosillo, pero que tiene una historia atrás el día de hoy. El Ave Portal, que es su hermano, integrante también de Café con Leche, es el que nos va a explicar todo lo que pasó y todo lo que surge a raíz de la muerte de Hipapenta. Vamos a verlo. Muy bien queridísimos amigos, pues como se pueden dar cuenta ya estoy bastante bien acompañada de mi amigo y compañero Ave Portal. ¿Cómo estás Ave? Muy bien Jess, muchas gracias, muchas gracias por venir, bienvenido aquí a Portón. Y para toda la gente que en algún momento ya le ha tocado escuchar al EIPA o que han escuchado a Hipapenta por siempre o han escuchado el hecho de es puro amor el que me obliga y que dicen oye, ¿qué onda con eso? Porque hay gente que lo conoció hasta después. Entonces hoy vamos a platicar un poquito de esa historia. ¿Cómo inicia Café con Leche? Pues mira, Café con Leche nosotros surge de una agrupación de ya de bastante años atrás que se llama Ataque FDD. Nosotros iniciamos en la cuestión del género del rap, pues ya hace, vamos a cumplir 20 años ya de andar en estos trotes. Y hace 20 años por ejemplo nosotros empezamos con una agrupación que se llama Ataque FDD, pero en esa agrupación por ejemplo somos 9, 9 personas las que hacemos ese grupo. Y pues ya sabes, por circunstancias de la vida y todo esto, todos agarramos caminos distintos y nosotros decidimos hacer nuestro propio grupo, ¿no? No, sin deshacernos de Ataque FDD, seguimos siendo Ataque FDD todavía. Pero sí, para cuestiones muy propias de satisfacciones personales y todo el rollo, pues nosotros somos hermanos, entonces coincidimos en bastantes cosas. Hicimos este grupo que se llama Café con Leche, que era algo que en realidad no iba a ser un grupo, así se iba a llamar el disco, Café con Leche. Y una vez que nos presentaron, nos dijeron, ah, ahí vienen los de Café con Leche y la raza pues ya nos puso Café con Leche, pues nos quedamos. O sea, les pusieron el nombre a fuerza. Sí, lo que pasa es que por los colores, ya verás que digo que yo estoy un poco macamero, tostadito, el sol me ha pegado fuertecito. Y mi hermano era pues así, güero pobre, ¿no? Y nos fue muy bien, la verdad es que nos fue muy bien, salimos a tocar muchas partes fuera y todo eso. Pero, pues pasó lo de ley, porque falleció ya hace dos años de esto. Tuve una enfermedad ahí crónica y se le complicó estando aquí en el hospital general, aquí en Hermosillo. Y falleció hace dos años ya, entonces ahí es donde Café con Leche todavía agarró otro giro, vaya, ¿no? Oye, a ver, yo recuerdo muy bien cuando tu hermano falleció, el hecho de que lejos de, obviamente, la tristeza que nos dio a todos y que muchísima gente los estuvo acompañando, la revolución que se hizo de las letras de Ava Penta, de la gente tatuándose sus frases, la gente pidiéndote camisetas, la gente empezó como a enamorarse mucho más de lo que Ava era. A mí me tocó conocerlo cuando estábamos en la prepa y era un remolino, pues, o sea, era imparable. Pero conforme iba pasando el tiempo, como me comentabas hace unos días, de que vivió su vida de una manera súper rápida, súper dramático todo, pero al mismo tiempo dejó una huella muy bonita para mucha gente y sobre todo sus letras para mucha gente significan todo. Le decían el joven Ruco, ¿no? Por lo mismo de, se veía medio cababón ahí por la vida. Pero sí, era una persona muy madura, ¿no? A pesar de que apenas tenía 27 años, por ejemplo, había tocado tener muchas vivencias, por ejemplo, muchas cuestiones de la vida en las cuales él mismo había obtenido algo ahí de experiencia en esto. Y fíjate que siempre él fue muy leal, ¿no? Muy leal a las cuestiones que tenía, a sus principios, a las personas, por ejemplo, que estaban con él. En su primer aniversario, pues yo quería hacer algo muy, muy de nosotros, ¿no? Era el celebrarlo con música, ¿no? No tanto lo que fue, sino lo que es, o sea, cómo vivió, no cómo se fue, ¿no? Entonces, pensé en hacer, por ejemplo, una tocada de algo, ¿no? Invitar a, o sea, grupos de amigos ahí, en lo largo de que tenemos ahí 20 años en el medio, pues encuentras ahí amigos en todos los géneros, ¿no? Y quisimos hacer algo así y casualmente me topé con la gente indicada, que son las coordinadoras ahorita de Es Puro Amor lo que me obliga y se dio algo un poquito más grande. Hicimos el primer festival, entonces también por la cuestión de las problemáticas que tuvimos en el Hospital General, nos dimos cuenta de muchas carencias, de todo este tipo de cosas que pasan y no se ventilan mucho. Entonces, pensamos también en hacer este evento gratis, ¿no? Dijimos, ah, vamos a celebrar la vida del Tito, vamos a hacer que eso trascienda un poquito más y qué tal si lo hacemos gratis y le decimos a la raza que nos ayude, pues entonces que vaya a ver el concierto y que va y lleve un donativo. Y pues nos dimos la sorpresa de que fueron más de 6 mil personas y aquí estamos ahorita haciendo el segundo. Muy, muy, muy agradecida por que me hayas recibido y sobre todo por darme la oportunidad de transmitirle a la gente todo lo que esto significa para ustedes, para ti, para tu familia, para el equipo. Y pues para la gente que no lo conocía, ahorita lo deben de estar viendo ahí en las imágenes. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito y sobre todo, la verdad, yo me declaro, me gusta mucho ayudar a la gente, es algo que disfruto, así que pues a mí es puro hablar el que me obliga, espero que ustedes también. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias.